Hola, bienvenidos a la última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Ante el dramático incremento de accidentes de tráfico, la vicepresidenta Rosario Murillo presentó la estrategia del gobierno para aliviar los problemas de seguridad vial. El compañero comisionado general Francisco Díaz, con instrucciones del comandante Daniel, hizo una recopilación de la información sobre delitos y fallecidos por accidentes de tránsito para poder tener datos comparativos en la región centroamericana. El año pasado, 2016. ¿Qué tenemos? Vamos a ver los números. Los Nicaraguas es el país con la mejor seguridad, sigue siendo el país más seguro de la región. La estrategia se llama Ellos están peor y consiste en repetir las estadísticas hasta el cansancio por todos los medios oficialistas. En Nicaragua tuvimos, claro, siempre tenemos que lamentar la pérdida de vida, pero tuvimos 453, mientras que en El Salvador se dieron 5.280. Suena contenta de que se haya muerto toda esa gente. En Nicaragua 453 y en Guatemala 4.520. Los familiares de los 791 fallecidos por accidentes en el 2016 aseguraron que se sienten mejor al conocer esta información. Pero donde unos ven problema, otros ven oportunidades. Ante el incremento de los accidentes, el gobierno orientó al grupo corporativo Albaniza a instalar una tienda de repuestos. Una empresa de grúas Y un autolote de carros restaurados Estamos chocados, pero prosperados Román González Chocolatito no perdió tiempo al regresar a Nicaragua y lo primero que hizo fue visitar al comandante Ortega Por un momento, el comandante creyó que tenía que boxear con el Chocolatito Ortega correspondió la atención de Chocolatito anunciando que Roberto Rivas se integrará permanentemente al equipo de esquina del boxeador Está probado que sólo así podemos tener buenos resultados En Estados Unidos, los servicios de seguridad detuvieron a un intruso merodeando en la Casa Blanca No, no fue ese, fue este otro Llegó casi a medianoche y se parece a Harry Potter Así que no se asusten si al final se revela que Trump es Voldemort El Canal 6, la estación de televisión pública de Nicaragua Es uno de los productores de la próxima pelea de Ricardo Mayorga ¿Qué pasó? A bailar con Mayorga A la del baile Bueno, nosotras ya estamos con la camisa alusiva a la pelea del matador Mayorga El retorno del matador este primero de abril es Chamán Bar Sí, ese es un programa de la televisión pública Saben, esto no es algo tan descabellado como uno creería Después de todo, la televisión pública tiene una misión educativa ¿Quién mejor que Canal 6 para preparar a Mayorga para asumir la alcaldía de Managua? Y olvídense de elecciones, el hombre ya está elegido Es momento de la redención Aquí sólo hay un voto que importa Bueno, en realidad son dos votos los que importan Un estudio de Naciones Unidas revela que Nicaragua es uno de los países más felices del mundo La encuesta se realizó entrevistando a una muestra representativa de la población Claro que están felices Pero qué muestra tan pequeña Y para finalizar, el tenor laureano Ortega Murillo Interpretó el papel protagónico de la ópera Tosca En un montaje patrocinado por HKND La empresa china que el mismo laureano trajo a Nicaragua Eso se llama crearse sus propias oportunidades Pero véanle el lado bueno Por fin HKND hizo algo Y lo mejor de todo es que el lago Cozibolca no sufrió en el proceso Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!